La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó ante el Congreso que el embajador Ricardo Lozano no retornará a Venezuela por el momento. Del mismo modo, Holguín sostuvo que solicitarán en las próximas semanas, durante el encuentro de la Organización de Estados Americanos, una reunión de presidentes de UNASUR para que se fije posición sobre Venezuela. La canciller cuestionó el papel del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Se pasó una raya, con eso hemos sido claros, con el tema del Tribunal Supremo y de allí ya es muy difícil insistir en una situación en la que el diálogo sea lo único. Aquí hay que buscar salidas y estamos los países de la región viendo cómo se le puede ayudar a Venezuela y a los venezolanos a salir de esta crisis, dijo María Ángela Holguín. Finalmente, exhortó a los diferentes actores políticos en Venezuela a dirimir las diferencias mediante el diálogo y evitar que se continúe acentuando la violencia en el país. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Póvito, Noti Minuto.